Comenzamos nuestro regreso a Milán. Tres horas y media de recorrido por la autoestrada, la autopista desde Florencia a la capital de la moda. Elegimos hospedarnos cerca del aeropuerto de Malpensa. Nuestro vuelo sale mañana a las 10 y 30 y tenemos que entregar previamente el auto. Tenemos el fin de la tarde y la noche para disfrutar de Milán. Una parada necesaria en Italia. Caminar por esta ciudad siempre es agradable. Llegamos a su catedral. El Duomo de Milán es una obra de arte. Este inmenso templo tiene cinco naves y puede alojar a unas 40.000 personas. Realmente es una de las máximas expresiones del estilo gótico en el mundo. Para entender su majestuosidad, basta decir que su construcción duró casi seis siglos. Sencillamente impresionante. Junto a la catedral está la personificación de la moda, la Galería Vittorio Emanuel II, también conocida como el Salón de Milán. Es una galería comercial diseñada en el siglo 19. Aquí se encuentran las tiendas más famosas de Milán y del mundo. Dicen que darle la vuelta a esta hendidura en el suelo, en el centro de la galería, te hará regresar a Milán. Nosotros hace unos años lo hicimos y ahora lo repetimos. Porque Milán es una ciudad para visitarla muchas veces. Las noches en Milán siempre son agradables. Caminar por las calles peatonales dedicadas a la moda es una pasada. La escala de Milán ya había comenzado su función y aún de noche el castillo Esforcesco es digno de contemplar. Esta fortaleza construida en el siglo XIV es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Fue solo una pasada, pero necesaria, por una de las ciudades más importantes del mundo, Milán.